Hey que lo que amigo de youtube yo soy Fejerele, en este video le voy a estar enseñando varios errores básicos que cometen los jugadores del Lola a la hora de jugar El primero viene siendo el del flash, mucha gente usa el flash ya cuando le pegan las habilidades de fuerte Aquí le voy a poner un ejemplo, yo soy Twitch por ejemplo en esta partida Si se fijan yo le aparezco a la Saya y le comienzo a hacer el combo Ella ultea, pero como yo sé que el Verkos viene en camino Normalmente nosotros no sabemos las habilidades de Verkos, la E de Verkos es como un círculo en el piso Que si él te la pega, te stunea Que yo entonces, como yo veo que él viene de frente, yo espero que él gaste la E para equivársela con el flash Si se fijan ahí, desde que yo veo que la E me va a dar, inmediatamente yo flasheo para que la habilidad no me dé Si se fijan en mi vida, si esa habilidad me hubiese dado, ellos me matan Pero como yo identifiqué bien la habilidad del personaje enemigo, en este caso no morí Esto pasa mucho en Teamfight, mucha gente espera que le pegan la Q de Thresh, la Q de Blizzcrank, la R de Malphite Para usar el flash y eso está mal La manera correcta es hacerlo como yo lo hice aquí Esperar que el personaje tire la habilidad Cuando tú veas la habilidad, flasheas Si quieres ser mucho más rápido, como yo lo hago es escucharla Cuando tú escuches la habilidad, porque nosotros tenemos más tiempo de reacción con los oídos que de vista Y normalmente la gente te tira la habilidad hacia donde tú vas Muy difícil ellos tiren un Predix Pero yo les recomiendo si no son rápido con la vista que lo hagan con el oído Pero muchas veces es bueno fijarse donde va a ir la habilidad Porque muchas veces la habilidad, podemos usar el flash y la habilidad no nos iba a dar donde estábamos Otro error que la gente comete relacionado con el flash viene siendo el input buffering Que esto viene siendo, por ejemplo Este tipo de habilidades como la E de Diana Que son de objetivo Si el personaje está lejos, por ejemplo Tú le das la E Y le puedes dar al flash Y cuando el personaje esté al rango de la habilidad Él lo va a hacer así inmediatamente, como vieron ahí En caso de que yo lo haga al revés Fíjense Si yo lo hago al revés Tiro el flash y la E Le doy tiempo de reacción al enemigo Porque por más que tú quieras Es más difícil hacer el flash y la E Pero cuando tú lo haces al revés Que tú haces la E y el flash Sale inmediatamente Fíjense que el personaje ni siquiera se para Ahí no hay tiempo de reacción Y esto funciona fácil Esto solamente tiene que darle a la E Cuando el personaje comienza a caminar Ahí me salió mal Tú le das la E Y cuando el personaje empiece a caminar Tú flasheas Pero es bastante fácil Solamente les recomiendo que lo practiquen Ahí me salió mal porque duré mucho Pero solamente tú le das la E Y a la habilidad A la E y al flash, perdón Y el personaje lo va a hacer solo Esto es algo que es muy bueno también A la hora de tú sorprender al enemigo Porque muchas veces Cuando tú lo haces con Diana El enemigo no se espera Que tú vayas a llegar tan lejos Con la habilidad Antes de darte el próximo tip Me gustaría que le des like a este video Si te está haciendo de ayuda Y que te suscribas Y me gustaría también Si quieres que yo hable de algún tema Coméntalo en los comentarios Sigamos con el siguiente tip Otro error muy común es Que no identifican la partida Esta viene siendo la misma partida En este caso Si se fijan El equipo enemigo mató a Ryze Ryze era el medio de mi equipo Pero si se fijan Ryze va 4-8 Que Ryze esté o no esté vivo No marca mucha diferencia En esta partida El que iba fuerte era yo Que yo iba 15-7 ¿Dónde está el problema? Si ustedes tienen un Twitch enemigo Tú no puedes hacer varón Porque eso viene siendo un shot point Si yo ulteo Ahí Y más con la vida que ellos tienen Va a ser un problema Porque Yo lo voy a matar Más A todos fácil Y si no lo mato a todos Voy a hacer buen daño Aparte de que el varón Hace mucho daño Si se fijan Aquí nosotros estábamos 4 vs 5 Y van a ver Cómo sale esa team fight Y yo no lo dudé nunca Por lo que le digo Como eso es un shot point Fíjense el daño Que yo hago ahí Ahí llega el Johnny Y ellos están acorralados Ahí el viego me mata El viego Yo mato al viego Pero me matan después Pero si se fijan Miren cómo salió Nosotros matamos 4 de ellos Y ellos nada más Me mataron a mí Pero es por lo que le dije Por el terreno Que ellos están peleando Porque si se fijan Ellos van ganando En kill y en oro Ellos a nivel de equipo Colectivo Van mejor que nosotros Los que tomaron Una mala decisión Y este es un error Muy común Que la gente toma Mucha gente Pierde muchas partidas Solamente por los objetivos Los objetivos En este caso A ellos le hubiese salido mejor Preferir una torre Es más conveniente Siempre llevarse torres Que llevarse dragón O varón O ya sea vacualar Los dragones y los varones Si estás en modo De 50-50 No vale la pena pelearlo Más vale la pena Tumbar la torre Porque la torre Te da más presión de mapa Vamos a poner el ejemplo De que este equipo Tenga si tenga torre Y este equipo no Si este equipo No tiene torre Ya este equipo Para poder jugar safe Tiene que jugar de este lado Mientras que este equipo Puede jugar ya safe aquí Que la torre Te abre también visión Si tú Este equipo no tiene torres Vamos a poner Esta jungla Para el jungla Entrar a su jungla De este lado Si no hay ninguna Si no hay torre De este lado Ni de este lado Ya les van a estar Entrando en presión ¿Por qué? Porque ya aquí No va a haber torre Entonces Es mejor priorizar torre Antes de que Estos objetivos Como dragón Y varón La torre te da Ventaja en el mapa Significativamente E inmediatamente Muchas veces Nosotros hacemos dragones Que no nos da una ventaja Ahí mismo en la partida Tenemos que acumular Varios dragones Para ver una diferencia En la partida Otro error muy común Que yo veo que cometen Los jugadores del LoL Es que no saben Dónde poner los wall O la visión Entonces para eso Te voy a dejar un video Te lo voy a dejar Aquí arriba Para que lo cliques Y veas Dónde puedes poner Lo mejor de wall Si quieres ver el gameplay También Te voy a dejar Algunos videos Por aquí Te voy a dejar un video Te voy a dejar un video Te voy a dejar un video